Procuraré que su sacrificio merezca la pena. Y ahora tengan la bondad de colarse por la cerradura. Excelente, gracias. Si alguno de ustedes piensa que todas estas letras no significan nada, está muy equivocado. Esta línea es la famosa letra pequeña que usan las compañías de seguros. Y ahora vayamos al grano. Quisiera hacer hincapié en un detalle importante del relato de esta noche. Se titula El maníaco. Y trata de un sujeto que tenía una forma muy peculiar de conocer y trabar amistad con las mujeres. Matándolas. Me pongo con él, señor. Gracias. Ya la llamaré. Adiós. Gracias, señor o señora. Anoche la policía descubrió a la sexta víctima de los que ya... Maníaco asesina a la sexta mujer. El maníaco ha sembrado el terror en una extensa zona del estrés, conocida como la jungla de la ciudad. El cadáver de síndico... El maníaco. El maníaco fue encontrado en su apartamento a las 23.25. Al igual que en los anteriores rumenes que se atribuían al maníaco, no había señales de que hubiera forzado la entrada, lo cual podría significar que la víctima conocía al asesino. Hasta ahora todas las víctimas no han sido mujeres de 20 a 30 años y de un aspecto físico bastante similar. La policía ruega a todos los ciudadanos del Distrito 12 que adopten las máximas precauciones. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y con ese maníaco rondando por el vecindario ya me dirás, tengo los nervios desechos. Me voy a volver loca. Gracias. Ya está. Gracias. 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 Cuando tengas un rato, la aseguras. Muy bien. Eres estupenda. En fin. Espero que atrapen a ese tipo antes de que yo regrese. Sí, ojalá. Como aparezca otra mujer asesinada en el barrio, me vuelvo con mi madre. Sé prudente, Carol. Nos veremos dentro de una semana. De acuerdo. Las llaves. Las llaves. Las dejo aquí. Eh... Cuidado de tus plantas. Bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Habéis seleccionado ya las fotos? Nos faltan las ambiaciones. Han ido por ellas al laboratorio. Bueno, pues avísame cuando lleguen, ¿eh? Sí. Al habla Jackie Foster. Jackie, soy Marcy. Tengo una noticia terrible. Carol ha muerto. ¿Qué? Carol, sí. Nuestra vecina. Esta mañana ha aparecido muerta. Dios mío. No es necesario que vengas. Ya he avisado a la policía. No, no. Creo que debo ir. Como quieras. Hasta luego. ¡Eh! ¿La llevo? Señorita, la llevo. Por aquí no encontrará taxi a estas horas. ¡Eh! Oiga. Le estoy hablando. ¿Qué pasa? Piensa que le voy a pegar una enfermedad o algo así. ¡Eh! Oiga. Tendré mucho gusto en llevarla a casa. Calle Sista 202. ¡Hasta pronto! Desde luego, era muy guapa. Sí, mi joven. No han forzado la entrada. Debía conocer al asesino. Avisa al bolsar que en el baño hay una avería y está inundado. Cuando acaben los de las huellas, me aviséis. Sé que era de algún lugar de Ohio. No éramos amigas, solo vecinas. Era una chica estupenda. ¿Cree que ha sido ese que llaman el maníaco? Todavía estamos investigando. Es probable por lo que he visto. Ella tenía un juego de mis llaves. Las dejé en un cenicero. Y ahora no están. Ven a ver esto. Será mejor que cambie la cerradura. Ven a ver. ¿Quién es? El cerrajero. Hola. ¿Puede identificarse? No llevo nada que lo pruebe. Me llamo Grisel. Soy cerrajero. Me llamó usted, ¿no? Sí, sí. Entre. Gracias. Gracias por venir tan pronto. Dijo que era urgente. Cambiar cerraduras. ¿Cuál de ellas? Las dos. ¿Estas? Sí. Perdí un juego de llaves. Ah, ya. Bueno. Esto será cuestión de unos minutos. Hola, soy Jackie. Dejad el mensaje, por favor. No me has llamado. Te dije bien claro que las cosas me van de mal en peor. ¿Es que ya no te importo? Estás ahí, ¿no es cierto? Sé que estás ahí. Voy a subir. Una de las cerraduras nuevas se ha atascado. Tendré que traer otra. ¿Tardará mucho? No podrá hacer nada hasta mañana. No, mañana salgo para Roma. Vaya, me gustaría ir a Roma. ¿No puede solucionarlo esta tarde? No, no me gustaría hacerle una chapuza. Ah, bueno. Vamos a ver, ¿a qué hora sale? Debo salir de aquí a las diez. Entonces yo podría venir a las ocho y media. Sabía que estabas. Te he visto subir. ¿Y usted qué hace aquí? Soy el cerrajero. Pues será mejor que se largue. ¿Está claro? ¿Está usted de acuerdo? Bueno... ¡Fuera! Qué modales. ¿Qué es lo que quieres, Rick? No has contestado a mis llamadas y eso me parece una amarrada. ¿Y por qué debía hacerlo? Si no se me hubiese ocurrido venir a ver si estabas. Me habrías seguido ignorando como hasta ahora, ¿verdad, princesa? Perdona. Que yo sepa, no te he invitado a pasar. Desde que me dejaste, mi vida se ha convertido en un infierno. Sí, me ha cambiado el carácter y no me aguantan ni mis mejores amigos. ¿Cómo que te dejé? Solo habíamos salido una vez. Sí, para mí fue más que suficiente. Y tú también parecías estar muy ilusionada. Es una pena lo que le ha ocurrido a tu vecina de arriba. ¿Tú cómo lo sabes, Rick? Lo vi en la tele. Aunque te pases la vida cambiando los cerrojos, si alguien se ha propuesto matarte, lo hará de todos modos. Sal de mi casa. ¡Lárgate ahora mismo! ¡Major, papá! ¡Major! ¡Major, papá! ¡Major mamá! ¡Major mamá! ¡Major mamá! Uno ya no está seguro ni en su casa. Sí, es cierto. Sí. Oye, sea lo que aspiras y lo conseguirás. Jackie, ¿ocurre algo? Está perfectamente, no se preocupe. ¿Quién es ese? Es alguien que conocí hace tiempo. ¿Te encuentras bien? Sí, creo que sí. Cálmate. A Roma, vuelo 801. ¿Alguna reserva? No, no, quiero saber si puedo cambiar mi pasaje de mañana para esta misma noche. Vamos a ver. Por favor. ¿Aunque sea primera? Es igual, no importa si es primera. Bien, deme su nombre, por favor. Foster, Jackie Foster. Deme su número de teléfono y se lo confirmaré. No es necesario, es el que tienen ahí. El 236-789-0. Eso es, gracias. ...conocido como el maníaco, que tiene aterrorizada a toda la ciudad, especialmente al Distrito 12. Durante las últimas horas se han producido novedades. El hallazgo de la séptima víctima, Carol Seale y las circunstancias que envuelven su muerte hacen que las investigaciones de la policía tomen un nuevo rumbo, ya que todo apunta a que la víctima conocía al asesino. O al menos... ¿Diga? ¿Ella que fue usted? Soy yo. Verá, señorita, no queda ninguna plaza para el vuelo a Roma de esta noche, ni siquiera en primera clase. ¿Cómo puede ser que no quede en plaza si hace un momento me dijo lo contrario? Le digo que se veía confirmarlo. ¿Quiere anular su reserva por mañana? No, no, tomaré ese vuelo, el de mañana. ¿El 8-0-1? Sí, el 8-0-1. Otras 12 horas. Espera, Jackie, ¿ya dónde vas? En casa me ahogo. ¿Quieres un consejo? No, gracias. ¡Eh, guapa! ¡Ven aquí! ¡Ven con nosotros! ¡Corre, corre! ¡Ven allá, venga! ¡Pero chica, no corras! ¡Ven con nosotros! ¡Venga, chica! ¡Eh, guapa! ¡Déjala, es una estrecha! ¡Valea! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás sola? Olga. 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 ¿Estás sola? Olga. 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 Hola, 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 hola. Me está siguiendo un hombre. Yo no veo a ningún hombre. Por favor, tiene que ayudarme. Ya voy. ¿Quién es? Soy Luis, el cerrajero. Ah. Hola. Hola. ¿La desperté? Sí, por suerte. Bien, vamos allá. Le dejo solo. Tengo el equipaje a mí. Aquí. Hola, soy Jackie. Dejad el mensaje, por favor. Jackie, escúchame. Ese tipo, el maníaco. No, escúchame tú, Rick. No vuelvas a llamarme. ¿Está claro? Espera un momento. La policía dice que el asesino finge dedicarse a arreglar cosas. Así es como entra en la casa de sus víctimas. ¿Quieres dejarme en paz? El cerrajero. No le dejes entrar. No. 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 Oye, Frank. Antes que nada, ve tú al restaurante Acropolis. Es de la calle Olympic, esquina a Granel. Se les ha estropeado el refrigerador. ¿Puedes ir? Sí, descuida. Entra por el callejón. El cliente te está esperando. Bien. Teddy, ha llamado a la mujer del número 23 de Franklin, apartamento cuarto de... El cliente te está esperando. Lo siento, se acabó el tiempo. Tienen que entregar sus exámenes. Respecto a este relato, si les ha gustado, por favor, escríbanos. Nos complacerá poder ofrecerles el maníaco 2. Buenas noches. El cliente te está esperando. Gracias por ver el video.